Aquí llegamos ya a Eleodoro Yañe. A Eleodoro Yañe. Es curioso que algunas casas se hayan salvado. ¿Qué lo determinará? Estas dos se han salvado. Esta me tinca que es porque todavía vive gente. Pero esto me encanta con Parini. Que aparezcan cafecitos, restaurantes. Que se transformó en un café aquí en la esquina de Eleodoro Yañe con Hernando Aguirre, fíjate, mira. Y entonces mantuvieron este patiecito. Voy a preguntar si podemos echar, ¿te parece? Vamos, vamos. Ah, ¿entro o no? Eh, Villa Europa. Villa Europa. Oye, pero esto supera el café porque parece que tiene pizzas, tiene comida. Ah, ya, también es restaurantes. También tiene un emporio aquí, mira. Fenómeno. Emporio, cafetería, bistró, pastelería. Ah, la azotó. Es un supermercado. Qué fenómeno. Pero está bueno. Tiene un pelo, un pelo de ruido de auto. Sí. La terraza. Pero uno se concentra en la conversación, por favor. No, claro, claro, claro. Este es un signo de los tiempos. Pet friendly. Claro. Por eso es que me gustan a mí estos lugares porque yo puedo venir con mi carmela. Pero tiene que ser solo un perro que al inglés. Ja, 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 ja.